Cada vez escucho más un poco lo que pasa en esos tiempos, personas que quieren esperar Y el título aunque no se los di a los de medios pero es quiero casarme, socorro, ese es el título Y no es algo malo, no es algo malo anhelar casarse Y cuando hablaba de esto hay personas que a mí me extraña a veces sobre todo en la iglesia Veo hermanas guapas y veo jóvenes que realmente son para mí buenos partidos Pero hay algunos que simplemente no quieren casarse hasta no tener ya por poco la pensión Esperar a los 60 y ya tener la pensión hasta tenerlo todo definido Y hay algunos que inclusive se han conformado con comprar perro Y si se mueren el perro va a heredar el título Y no es malo soñar con cosas pero la Biblia tiene mucho que decir Y entremos directamente en materia por el tiempo Génesis 2.18 Reina Valera Anoten los versículos, por lo menos anoten los versículos Hay tanto que decir, Génesis 2.18 Y dijo Jehová, esto es Dios diciendo No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Algo que Dios lo dijo desde el libro de Génesis Y lo dijo Dios Y esto fue dirigido a los hombres No es bueno que el hombre esté solo Realmente hombre solo no nos va bien y necesitamos ayuda Una mujer que llega a los 50, 60 y no se casó Generalmente está bien pero un hombre que llega a los 40 ya empieza a dar lástima Y empieza, llega a los 40 empieza ya a dar lástima Y Dios sabía que nosotros necesitábamos ayuda Ahora yo he escuchado mujeres que dicen Yo estoy esperando por mi ayuda, ayudo idóneo Pero no es bíblico eso La Biblia dice que es ayuda idónea La pastora Cati dijo en algún momento, dijo yo entendí Y quiero repetirle las palabras de ella Que yo fui creada para David Usted fue creada para un hermano No 10, 1 Para un hermano Ahora, también en este tiempo hay personas que están soñando Inclusive irse fuera del país Que allá donde vayan Allá donde vayan Que sea, que sea la, 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 la guía de Dios Que sea el Señor el que me muestra Déjeme decirle algo Perdón Me gusta decir la verdad Señor me ayuda a decir la verdad Como debo decirla con amor Pero decir la verdad Más importante que la persona hay una cosa Y es el lugar donde Dios lo quiere a uno Y antes de salir del país O de pensar aún de irse de ciudades La pregunta Señor tú me quieres fuera Si usted está soñando irse a alguna parte No es malo De pronto pensar en ir a estudiar Pero la pregunta es Señor tú me quieres que me vaya a vivir fuera del Ecuador No importa si es Gringo o Leandia Déjenme contar algo que pasó Y perdónenme si ustedes están acá Pero esto es, es de ahí Al principio del año Nos enteramos que habían hermanos de la iglesia Que se habían ido a Ucrania Seguros de que fue Dios Y cuando se oyó de que iba a empezar una guerra Empezó un poco la alarma No, no les, no sé todos los detalles Pero llegó, tuvieron la oportunidad de salir No se me acuerdo si eran hermanos o hermanas O sea, dos mujeres O dos hombres que estaban ahí conocidos En Ucrania, cristianos Y les dicen La embajada de Ecuador Están pidiendo que salgan Y va a haber un tren el día de mañana Y ellos dijeron Nos quedamos Aquí no hay nada Para ser la historia no más larga Ellos se quedaron unos días más Y estalló la guerra Y se puso feo Y ya no hubo tren Y les tocó irse Y les tocó caminar Y les tocó, no sé cómo llegaron a la frontera Y pasaron tiempos difíciles Siguen queriendo regresar a Ucrania Para mí no es el punto de No hay nada malo con soñar algo Pero mi pregunta es la voluntad de Dios Y luego, donde Dios me quiera Dios me va a proveer Donde Dios me quiera Dios me va a proveer ¿Ok? Donde Dios me quiera Dios me va a proveer Ahora una pregunta ¿Cuántos han soñado Ya tienen un prototipo Con quien quieren casarse? ¿Alguien? No tengan temor Levanten la mano No les voy a pedir que pasen aquí adelante Y tomen el micrófono Y me digan Ok Levanten la mano Los que ya tienen Pensado en un prototipo O prototipa Levanten la mano No tengan temor Los que Ok Listo No sé si se han puesto a pensar Ustedes que tienen un prototipo Que se va a llevar de premio Él o ella cuando llegue En otros términos Y este regalito Será un regalo O un paquete En Colombia hablaba De un paquete chileno Que es un Y la idea De un paquete chileno Era que lo engañaron A alguien Que lo estafaron Le metieron gato Por liebre Estoy siendo claro Y antes De pensar En que alguien Pueda llegar A mi vida Más importante Que eso Es la pregunta Es ¿Estoy yo listo? Y es una partecita De lo que me voy a concentrar En esta noche Estoy listo Prepararme Lucas capítulo 2 Versículos 51 Está hablando De Jesús Y descendió con ellos Y volvió a Nazaret Y estaba sujeto a ellos A quien a sus padres Y su madre guardaba Todas estas cosas En su corazón Y mire lo que dice Versículos 52 Y Jesús crecía En sabiduría Y en estatura Para Y en gracia Para con Dios Y para con los hombres Aún Jesús Tuvo que madurar Aún Jesús Tuvo que crecer Y antes Mire antes De pensar En lo que se sea Y sobre todo Una relación Tan seria Y bonita Como puede ser Un matrimonio Es importante Es importante Mi crecimiento Personal Tal vez por eso No llega la persona Me acuerdo Algún momento Estaba yo Queriendo ya Casarme Y no llegaba Y me frustraba Y a veces Me enojaba con Dios Y que Porque será Que siempre Que uno está esperando Algo por algo Creyendo por algo Alguien más Lo tiene primero que uno Alguien le ha pasado Me acuerdo Estaba creyendo Por auto Y todos mis amigos Ya tenían carrito A mí me tocó Esperar años Me acuerdo Estaba soñando Por alguien Y los que eran Mis amigos De iglesia En Colombia Se habían casado Y yo llevaba Años de solterón Ya De solterón De 22 23 años ¿Qué pasa? Si estoy Ahora Una cosa aquí Para ¿Qué fue lo que Lo guió a Jesús A que Él pudiera Crecer en sabiduría Y en estatura? ¿Cuál fue el primer paso? Está en el versículo 51 Dice Y estaba sujeto A quien A sus padres ¿Si escuchan eso? Yo si Silencio A mí me encanta Cuando escucho silencio Porque aquí Hay algunos Que no obedecen A sus padres Me gusta eso Silencio Empiece por eso Si usted no puede Obedecer a sus papás Hoy en cosas Como limpie Traiga Levántese Ayude Y dice Que Jesús Alcanzó Sabiduría Y gracia Además de estatura Para con Dios Y para con los hombres Entonces hablemos de tres áreas Que son las obvias Áreas de crecimiento personal Pero las voy a poner en un orden La primera El crecimiento físico En otros términos Desarrollese Crecimiento físico Pero no es lo único Cuando hablamos de crecimiento físico Estamos hablando también de Quiero algún día Casarme Es importante Si por lo menos Conseguir un trabajo Y trabajo estable Y esto es para los hombres Trabajo Y trabajo Estable Cosas que son importantes Para hombres y mujeres En lo físico Por ejemplo Estudios A las damas Casi nunca Hay que decirles Que tengan cuidado Con su apariencia Permítanme hablar Con los hombres Algo que me he encontrado Que no importa Que tan guapa Sea la mujer O increíblemente Buena gente Sea el hombre Es de lo más Repugnante Que pueda haber Es el mal aliento ¿Cómo estás? Cosas como La apariencia personal Hay hermanos que Se quitan la ropa Y les quedan Los pantalones Casi parados De los mugurosos Que están Hermanos Cosas como No solamente El baño regular El baño diario No digo regular Yo me baño Todos los días Cada ocho días Ahí estoy Cosas como El desodorante Si puede un perfume Ahora Si no puede un perfume A veces yo Olido perfumes Que parecen Más repelentes Que perfumes Y pregúntele A una dama ¿Qué tal huele esto? No se lo ponga No es para todos Me acuerdo Un hermano Hace años Cuando empezó Estas propagandas De Axe Y este hermano Llegaba a la iglesia Bañado en Axe Y era El perfume Más Horrible Era un repelente Mientras lo estuvo Usando Ninguna dama Se le acercó Cumplió el propósito Las mantuvo A distancia Ni su familia Se acercaba Le mandaba Mensajes Por teléfono Porque era tan Feo Los olores Pero el punto es Arréglese Vista bien Me gustó Una Me gustó Esta frase Esta frase Vale la pena Anotarla Esta frase Que les voy a decir No está en la biblia No está en la biblia Pero debiera Estar en la biblia Ok Y esta se aplica A hombres y a mujeres Que para coger ratones Hay que poner buen queso Para coger ratones Hay que poner buen queso Se aplica para hombres y mujeres Entonces la presentación personal Alguna vez Hablando con una hermana En la iglesia Que estaba Que estaba Estaban dos hermanas solteras Estábamos alguien más Hablando en la iglesia Estábamos en la iglesia De abajo Y estaban ellas solteras Les dije Pero ustedes no se han visto Con fulano de tales Hermano está soltero Es profesional Tiene su auto Dicen Me dijeron Lo ha visto usted pastor La apariencia que tiene Y me pusieron este ejemplo Dice Si conoce a fulanito de tales Si yo lo conocía Dice Ese hermano es feito Pero que bien se arregla Con eso Lo dijeron todos No necesitaron Decirme Más El otro tenía carro Tenía Pero Parecía como un trapo Que dejó el perro El trapo con el que El perro duerme Estamos siendo claros Aseo personal Apariencia Tal vez no tenga cosas Para usar Cosas nuevas Pero Limpiecitas Bien arregladitas No arrugadas Las saqué debajo De la almohada Estaba debajo De la cama Me tocó pedirle Al perro Al firulais Que se quitara de encima Para podérmelas poner Bueno Si me entienden La segunda cosa Crecimiento espiritual Que sea Si es hombre o mujer Que sea una persona Que ore Lea Y sobre todo Viva la palabra Pescado Detrás de un carro O en el teléfono O en el teléfono No me sirven Tiene que vivir La palabra Evite ese problema Esto es algo Que debiera haber Alguien que sea fiel A la iglesia Que sea fiel A la célula Cuando hablamos Del crecimiento espiritual Hay otro detalle Una persona Que sirva Que haga algo En la iglesia Porque hay personas Que son oyentes Ayer hablaba con mi celo La diferencia Entre oyente Entre alguien Que es simplemente Un aficionado Y un involucrado Un discípulo Y se nota Simplemente se nota Hay personas interesadas Más de una vez Me he encontrado Con personas que dicen Yo vine a la iglesia Para buscar con quien casarme Punto Pero no hace nada Para Dios Corra por su vida De esas personas Porque en el momento Que se case Ya no vuelven a la iglesia Y se lo llevan a usted Y va a ser una carga Y va a ser un dolor De cabeza ¿Ok? Cuando hablamos de esto Algo que me llama Y que me gusta Es Y que yo quiero Recomendarles Es que sirvan En algo Y sabe que es bueno En el servicio Que lo traten A uno mal Uno no ha servido Hasta que lo tratan mal ¿Y por qué es importante Que lo tratan mal? Porque cuando uno Lo tratan mal Eso prueba el carácter Estoy ahí Para que me digan Ay que bonito Pero cuando lo tratan mal Uno se cuestionan ¿Por qué estoy aquí? ¿Estoy aquí por Dios? ¿O porque me feliciten? Y eso Forja carácter Dentro de la parte espiritual Y esto Hermanos Anotas en esto Que tan rápido Perdona No solamente hombres Pero a veces Las hermanas son El perdonar Es rápido Es rápida en perdonar Es rápido en perdonar Me ha tocado ver parejas Que después tienen problemas Dice Por un mes y medio Dos meses Tres meses No me habló Porque se ofendió Y la tercera De crecimiento El área del alma Ay Si están listos Para El apóstol Pablo Dice que cuando era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Actuaba como niño Dice pero cuando fui hombre Ya dejé lo que era de niño Es un hecho Que las mujeres maduran Mucho más rápido Que los hombres Si hay una mujer De 18 Y un hombre de 18 La edad de ella Es 18 o 20 En realidad En su crecimiento De alma La edad del hombre Es por ahí 12 14 Con 18 Aunque ya Y ya tenga hasta pelo En pecho Pero no crece No madura Por eso La pregunta es ¿Es maduro? No importa la apariencia Si usted ignora esto Se va a dar Un piedrazo en la boca Y esto se nota Por Forma de hablar O sea ¿Cómo se sabe Que alguien es un niño Empezando por la forma de hablar? No sale el Nintendo 64 Bueno A veces el PS3 O no me acuerdo Cuáles son los otros nuevos Está jugando Está Le dan rabietas Esto se aplica también Para las damas Rabietas Pataletas Es superficial Alguna Le hice una broma A una hermana Que solo le importaba Lo exterior Le dije ¿Por qué no ponemos Una fábrica de plástico? Yo pongo las máquinas Y tú traes el plástico Casi me matan Esa vez Pero bueno Es un chiste Pero es superficial Habla de cosas Intrascendentes Infantil En su forma de hablar Y en sus hábitos En el área del alma Es una persona Que sabe asumir Responsabilidades Por eso el trabajo Es clave Gente que no puede Asumir responsabilidades Es gente que no Ha crecido Pocas cosas Ayudan a madurar Tanto Como el adquirir Responsabilidades En el libro De lamentaciones Dice que Bueno le es al joven Llevar el yugo La responsabilidad Desde su juventud Dice porque es Jehová Quien lo dispone Papá Si usted no le hace un favor Evitándole que su niñito Su niñita Haga cosas en la casa Enseñele a hacer cosas Aquí está Andrés Que aprendió a cocinar Como a los nueve años Con la mamá Ya les enseñamos Ya a los cuatro años Ya recogían Los juguetes Jugaban Y si no Los recogían Tastas Para recordarles Con amor Pero tastas Ante leer responsabilidad Algo más Que se aprende Cuando uno Adquiere responsabilidades Y es compromiso Y a rendir cuentas De lo que se me ha encargado Y nada enseña eso Como adquirir responsabilidades Algo que también me ayuda La parte de responsabilidad Es que no voy a poder Asumir cosas grandes Sin tomar esta decisión De ser responsable Yo sabía que Andrés Es bastante dedicado No es propaganda Número de teléfono Va a salir Bueno Pero bueno Andrés es bastante dedicado Perdón Andrés Sabe que los molestos Los molestos Pero mi hijo menor Ay 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 A veces Tan indeciso Sobre todo Cuando estaba En la época De adolescencia Y cuando decidió Entrar a la universidad Y después de que supimos Cuanto nos iba a costar El semestre Le dijimos Si tú pierdes un semestre Hasta aquí llegamos Yo quiero ver Que tú seas serio Y responsable Si no No me hagas perder Tiempo y plata Y busca un trabajo Esto es importante Responsabilidad Sobre todo con hombres Ahora Aquella frase famosa Que con bendiciones grandes También vienen Responsabilidades Toby Perdón Peter 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 Parker Con grandes bendiciones Hay grandes responsabilidades Peter Con grande poder Bueno Si no Spider-Man Ahí está Primero La otra cosa Es importante Es alguien Que está dispuesto A asumir compromisos Algo que mujeres Buscan Y Si también Buscan la apariencia Pero algo que mujeres Buscan Es estabilidad Y seguridad Si no tiene Compromisos En su vida De nada Valdra la pena Seguir adelante Si los pocos compromisos Que tienen Es con la comida O que De jugar un partido De fútbol Más tarde Con mis amigos Otra cosa En el área Del alma El trato Con los demás El trato Con los demás Aquí hay hombres Que también Nos ha tocado Ver en la iglesia Hombres que tienen Muchos problemas Grandes de comunicación Hoy veo Muchos jóvenes No solamente Hombres y mujeres Me ha pasado Saludo y Están así Buenos días O buenas noches Hoy saludé a algunos ¿Cómo están? ¿Me escucha? Es sordo Hombres y mujeres Voy a hacer Una pequeña encuesta Yo fui criado En un tiempo Donde era tan importante Las buenos modales Saludar Despedirse Inclusive sonreír Hoy es difícil Si a un joven Se le dice Buenos días No necesita Ni las palabras Solamente Gruñidos Quejidos Son habilísimos Para vender Mensajes Para Decir lo que Tienen por Whatsapp Sin un teléfono No saben Cómo hablar No saben Cómo relacionarse Y esto es Muy importante Alguna vez Escuché Y no lo escuché Lo escuché Varias veces Me terminaron Por mensaje Le hicieron Le hicieron un favor ¿Qué es lo que Estamos pidiendo? ¿Cómo se pondría Otra palabra Un sinónimo Para eso? ¿Alguien? Se llama Madurez ¿Cómo se sabe Que una persona Es madura? ¿Cómo se sabe Que una persona Es madura? Cinco áreas Cinco áreas De madurez La primera área Para saber Que una persona Es madura El autocontrol El autocontrol O el dominio propio ¿Se sabe Controlar Cuando le da iras? Si es de esos Que se Enojan Y se transforma Se vuelve verde Se le rompe La ropa Patea El perro Si eso hace Antes de Espere Que de pronto Se case Si la trata Mal ahorita No ha visto Nada Corra por su vida Cuando le va mal Cuando le llevan La contraria Cuando está pasando Por un tiempo Difícil Dominio propio Cuando están A solas Es triste Que en estos Tiempos Tal vez en mi tiempo Era como Más Más pausado El asunto Pero en estos Tiempos Me ha tocado Ver Cómo ahora Es tan común Simplemente Tener relaciones Sexuales Y eso habla De una persona Que no tiene Control Esto se lo está Diciendo un hombre Si la busca Solamente Para Ya empezaron A tener relaciones Y recibe La palabra Y dice No me doy cuenta Que estoy haciendo mal Y él dice No es que esto Porque te amo Eso no es amor Es sexo Es sexo Y si no se sabe Controlar en el área sexual Ahorita No se controla Con usted Cuando se case No se va a controlar Con otras He visto hermanas Yo generalmente Pienso que las damas Son más inteligentes Pero algunas veces Cuando interviene El corazón Pierden la inteligencia Y he encontrado Mujeres que dicen Yo lo convierto Yo lo cambio De príncipe A sapo El único Que cambia gente Es Dios Por eso es el tipo De gente Que busca Y la gente Cambiada La segunda Característica De madurez Es generoso Es generosa Con otros Con otras personas Con usted Con los demás O es Un electrolux Un aspirador De electrolux Que él es el centro Del universo Todo para él Se ofende Cuando no piensan En el primero Él Y los demás Cuando hablamos De generoso Generoso en su tiempo También Generoso en las palabras No solamente en comunicación Sino en decir Donde está Generoso en sus recursos Poder ayudar Tiene un talento Tiene un talento Yo te ayudo Y no solamente a usted Sino a otras personas Por eso hay que mirar Inclusive antes de empezar Generoso en su plata Con usted Si es tacaño ahora Con usted Espere que se case Me tocó escuchar Alguna vez Si han escuchado Tantas cosas Aquí en la iglesia Una señora Con todo esto No eran cristianos Y ella se convirtió El esposo Hasta donde sé No se convirtió Pero él le dijo Poco tiempo después De que se casaron Le dijo Usted busque Donde trabajar Porque yo pago Mi parte Y usted busque Como paga la suya Por poco A ella le tocaba Comprar su propia comida Pero él esperaba Que cocinara Para ella Porque ahí le compré Para mí La ropa Ella tenía que Comprársela Estaba con el pelito No tan arreglado Porque ella tenía Que trabajar Y no tenía El trabajo Que él tenía Pero si le tocó Cuidar los huevos Arreglar la casa En la parte física Hay hermanas Que quieren Un hogar Pero no están Dispuestas A mantenerlo Aprenda a cocinar Aprenda a limpiar Aprenda a arreglar Mi mamá Tiene un dicho Se lo compartió A mi hermana Y se lo compartió A mi esposa Dice Digamos que usted Pague porque Alguien le haga eso Pero va a tener Que saber Por qué paga Y va a tener Que saberlo Hacer tan bien Como para poder Exigir Que lo hagan bien Y mostrar Y mostrar Cómo se hace Tercera cosa De madurez Difícil de ofender En esto Si he visto Sobre todo Las damas Qué problema Que son Cuando se ofenden Están bien Ustedes son tan lindas Pero se ofenden ¿Está bien? ¿Sí? ¿Le pasa algo? No Yo sé que te pasó algo Usted sabe Y si el hombre Comete el error De irse ¿Por qué? Bueno Difícil de ofender Y esto habla De que hay que aprender Ahora A ser rápidos En perdonar A todos Y sobre todo No guardar las cuentas Esta es la 28 Ava vez Que me hace Las cosas 25 de septiembre De 1957 La primera vez Que me lo hizo Usted no ha perdonado Aquí viene la quinta Ah perdón La cuarta La cuarta Perdón Poco egoísta Una persona egoísta Poco egoísta La cuarta Poco egoísta Que solo piensa en sí Que no ve La necesidad De nadie más Sino su propia necesidad Y se ofenden Y se ofenden Si no piensan Primero en él La quinta Que es Rápido En reconocer El error Rápido En reconocer El error Me gusta Me gusta esta frase ¿Verdad Cinco? Le doy la sexta La sexta Una persona madura Y esto es algo difícil De encontrar Oye Aún en la iglesia Y es algo Que muchas mujeres Miren Es ser alguien De palabra Que lo que dice Lo hace Escuché no hace mucho En una entrevista Que hicieron Preguntas a mujeres Cosas que apreciaban En los hombres Y decían Muchas mujeres Dicen Me gustan Los hombres De palabra Y cuando hablamos De palabra No solo que dicen Lo hacen Sino que dicen La verdad Y esto es para Hombres Y para mujeres Para hombres Y para mujeres Hagamos un paréntesis Aquí Damas Mis amadas Hermanas Todas bellas Ustedes Por favor No idealicen A los hombres Que si no llega Henry Cavill En su traje De Superman O mejor Thor Chris Henworth O por lo menos Chris Evans El Capitán América A pedirme Y de rodillas Y dejan pasar A otros Porque no son Mi tipo Me ha tocado Conocer mujeres Exigentes Tan exigentes Que hoy están De solteronas Me acuerdo Una hermana En la iglesia No voy a decir El nombre Bueno Solo unos pocos Conocen el nombre Y la identidad De esta hermana Pero no voy a decir El nombre Luchito No preguntes Somos muy buenos Amigos Con Luchito De año Pero Esta hermana Un hermano Un poquito Menos se había fijado En ella Y finalmente Ella vino A pedir consejo Y esta vez Había hablado Con el pastor David Y Ella pidió consejo Y le dijo Pastor Lo que pasa es que Yo he estado esperando Ya un tiempo En la iglesia Y no llega nadie Y él El que me busca No es el tipo Que yo he estado esperando Especialmente Es morenito Y yo espero Un blanquito Oje azul Esta hermana Tiene como Treinta y tres Treinta y cuatro En ese momento O treinta y cinco Y el pastor David le dijo Has orado a Dios Dijo Bueno no he orado Y le dijo El pastor David Como sabes tú Si él sea Tu última oportunidad Hoy Ya han pasado Más de veinte años Están muy felizmente Están muy felizmente Casados Tienen hijos No idealicen A los hombres Si uno pregunta Damas Que tipo Si preguntara Que tipo de mujeres Tienen Quieren Perdón A los hombres Que tipo de mujeres Quieren Los hombres ya tendrían Algo más o menos Pero si preguntar Pero si preguntar a las mujeres Que tipo de hombres Que ellas tienen Un cuadro Súper detallado Súper detallado Sacaron una encuesta En Estados Unidos Que preguntaban a hombres 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 Ahora mis hermanos No me he olvidado De ustedes Por favor No sea superficial Que tiene que tener 90 60 90 Ser Mis universos Mis galaxias Hay un versículo Este versículo Me dejó meditando Por mucho tiempo Proverbios 31 10 Dice Nomás la primer frase Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Aquí no dice Mujer hermosa Porque la hermosura Es solo temporal Yo me di cuenta Que estaba Con una mujer hermosa Pero Pero no me di cuenta Que era hermosa Y esta mujer hermosa Es mi hermana Mi hermana Pareciera que no fuera Mi hermana Bien blanca Pero blanca 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 Ojos verdes Casi de mi estatura Y me di cuenta Que ella era hermosa Porque mis compañeros Querían Los pocos Que traía a la casa Querían regresar Al otro día Y me empezaron A llamar Suegrito Perdón Cuñadito 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 Me daba unas iras Yo nunca los volví Que me decía Cuñado Nunca más volví a la casa Nunca más volví a la casa Pero les digo Esto es porque Que si con mi hermana Y no me di cuenta Que ella era simpática La belleza Es temporal Y uno se da cuenta En los divorcios Que hoy ocurren En el día En la parándula En la gente Famosa A veces uno ve Mujeres guapísimas Divorciadas Más tres veces Vana Es la belleza Engañosa Es la hermosura Dice la escritura Dice la escritura Más la mujer Que teme a Jehová Esa Será la vada No dice la Miss Universo Por eso dice Mujer virtuosa Y en la yerá Significa que si llega Una escoba Me debo casar Con la escoba No Lo que significa Si es que Dios que me traiga Yo pensé Yo pensé por un tiempo Cuando encontré Este versículo Entonces Señor Me vas a traer Traer algo Me vas a traer algo Ahí Que tenga faldas Y me diga Enamórese de eso Ya lo que me di cuenta Es que Dios iba a traer Alguien que me iba A gustar a mí Ok Y esto Para los dos No Sunai Senyugo Es igual Con los incrédulos Y esto está En segunda De Corintios 6 14 Esto no es negociable Es una orden De Dios No se una Con impíos Con gente Que no conoce De Dios Yo no me puedo Ir en contra De la palabra Y esperar Que Dios me bendiga Yo no puedo Ir en contra De la Biblia Y esperar Que Dios Obre a mi favor He escuchado Frases como Es que no encuentro A nadie Literalmente Somos más de Diez mil En esta iglesia Sí Literalmente Pero más que eso Dios Sabe La otra cosa Es que nadie Ni me saluda En la iglesia Y afuera No me paran No paran Las ofertas Y me he sentido Solito No me he sentido Solita Van a venir Las tentaciones Entienda eso Es una tentación Corra por su vida Lo hizo José Lo puede hacer usted La pregunta es ¿Quiero cualquier cosa? ¿O quiero lo mejor Que Dios me pueda Ayudar a conseguir? Entonces Siga los principios De Dios Porque funcionan Lo hizo Señora Llame con el tiempo Quiero contarles un poco Mi testimonio personal Yo llegué aquí Al Ecuador Y me acuerdo Que cuando viví En la ciudad De Orlando En la guillenda La iglesia El pastor Benny Yo iba al grupo De jóvenes Tenían en ese momento Como 20 21 años Y ya muchos De los jóvenes Ya querían casarse Vivían fuera De su casa Hacía rato Y preguntaba Me hacían A cada rato La pregunta ¿Tú te quieres casar? Y realmente No me quería casar Yo todavía Como que no necesitaba Alguien Y llegó un momento Donde me di cuenta Que necesitaba Alguien en mi vida Pero pasarían Algunos años Hasta que eso llegara Pero no necesitaba Alguien Entonces no lo haga Por presión O porque otros Lo digan O por probar Es lo peor Eso es inmadurez O por jugar Peor por jugar Me acuerdo Que vine al Ecuador Y empecé Aquí en la iglesia Llegué un poquito Antes de 21 años 22 años Yo estaba aquí En el Ecuador Llegué aquí De 22 años Y cuando llegué De 22 años Por un par de años No No me llamaba La atención Pero después Sentí como que Había un vacío En mi vida Y Y dije Me di cuenta Que ya era el tiempo De empezar a buscar a alguien Al poco tiempo Sin orar mucho Llegó una gringuita Aquí a la iglesia Y me entusiasmé Con ella Ella se entusiasmó Conmigo Y ella Pero eran los tiempos En que ella Como no vivía acá Y cuando llegó aquí A pesar de que Ella amaba al Señor Odió al Ecuador Con pasión Había una expresión Que decía Antes Los mexicanos Decían Con odio Jarocho O sea Se le atravesó El Ecuador Todo lo feo Que pude ver Del Ecuador Lo vio en un pequeño viaje Y no había otra persona Y ella Se fue a Estados Unidos Revisó a Estados Unidos Y Y antes de irse Entablamos una relación De enamorados Y empezamos A escribir En esos tiempos Donde esperaban Tocaban enviar Por correo Y por lo menos Eran tres semanas De ida Y tres semanas De vuelta a la carta Dios bendiga Whatsapp Pero Entre estas idas Y venidas Yo me empecé A entusiasmar Con ella Y a veces Nos hablamos En los tiempos Que un minuto De llamada A Estados Unidos Cuando estábamos En sucres Eran Siete Ocho dólares Y yo ganaba En sucres Y cuando llegué A la iglesia Ni les digo Cuánto ganaba Porque se pone A llorar Era lo que La iglesia Podía pagar Éramos Solo estudiantes No me podían Pagar mucho Y finalmente Ella me manda La 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 carta No había otra Forma Diciendo Ay Sé que Sé que eres Un buen Hombre Sé que Amas a Dios Con el Corazón Sé que No sé Qué Sé que Sí Sé Cuándo Pero Encontré A Michael Y a Él No le gusta El Ecuador Chao Y me Puse Un Nombre Me Dijeron Por ahí Él Me mandó Un Nombre Me acuerdo La carta Y me Y me Botaron Y me Rompieron El corazón Y déjeme Decirle En la parte Espiritual Que me No lo Mencioné Pero lo Tenía Escrito Me lo Salté Es Importante Que usted Tenga Una visión Para Dios Que tenga Una visión Para Dios Una visión Para Dios Hay gente Que solo Tiene la visión De construir Su propio Imperio O que Lo que yo Haga Dios Me bendiga Eso No es Así Usted Fue comprado Por precio De sangre Para Dios Y con el corazón Roto Fue a lo que Me llevó Y voy a Y todo esto Y tengo mucho Más que decir Y hoy voy a Contrapartir Solo algunas Cosas Pero Eso me llevó A buscar De Dios Y a través De años Le estoy dando Aquí Le estoy resumiendo Lo que aprendí En años En En un poquito Tiempo Pero me llevó A buscar De Dios Pero con En esta experiencia Con lo que Me pasó Y con lo que Voy a compartir Más adelante Cuando llegó Silvia Yo ya Sabía Antes de Si quieres Pues es más Me freno En el corazón Y simplemente Y empezamos Y empezamos Y empezamos Y después Le voy a Continuar Compartiendo Cómo fue Un poco El paso Pero realmente Fue en la mano De Dios Que Y la bendición Más grande De mi vida Después del Señor Mi esposa Más grande Y más bella De mi vida Bueno Seguimos Algunas cositas Lo primero Esto lo encontré En esos tiempos Es que hay un orden Hay un orden Cantares Capítulo 5 Versículo 2 Yo dormía Pero mi corazón Velaba Es la voz De mi amado Que me llama Ábreme Y mire Lo que dice Esto Hermana mía Amiga mía Paloma mía Perfecta mía En la escritura Ni las comas Ni los puntos Son sin sentido Todo lo que hay En la escritura Tiene un propósito Y aquí hay un orden No es en vano Que dice Primero Hermana mía Que me dirá esto Que tiene que ser Primero cristiana Yo la convierto De nuevo En que En sapo O en que la va a convertir En puré Debe ser Primero cristiana Primero cristiana Primero O sea Si no es cristiano De que estamos hablando Le advierto Si sigue por ese camino Le van a romper el corazón Y se lo van a romper Bien feo Le van a destrozar el corazón Lo segundo Que dice Primero Hermana mía Luego dice Amiga mía Podemos ser amigos Si estamos peleando Como perros y gatos No importa que sea Tan simpático O simpática Somos Perros y gatos Algo no está bien La Biblia dice Andarán dos juntos Si no están de acuerdo No siga adelante Simplemente ¿Se ha encontrado Con personas Que de pronto Que no se pueden poner Ni de acuerdo Ni siquiera para decir Si están de día o de noche ¿Se ha encontrado Usted alguna vez Con gente así? Yo sí ¿Tendrá sentido Por más de que le traiga Físicamente O tenga otras cualidades Seguir adelante? No Hay una expresión En inglés que dice Lea mis labios N-O La tercera Paloma Paloma mía Me gusta Me gusta Como lo pone la Biblia Paloma mía En otros términos Mi amiga especial Mi enamorada O Armando Manzario Nero lo decía En una canción Somos novios O sea Si podemos ser amigos Si me doy cuenta Que ella me interesa Ok Ya quiero Que esto se convierta Más serio Cuando hablamos De Paloma No sé por qué Algunos piensan Que el propósito Del enamorado De la amiga especial Es besitos Y abrazos Y que sea El ministerio Del pulpo El pulpo Es brazos Y ventosas Bueno El que entiende El que tiene oídos Para ir Pero ¿De qué sirve Todo eso? Alguna vez pregunté Un hermano Un hermano me dijo Es que ¿Cómo sé Si ella es compatible Conmigo Si no la beso? Yo le dije Ok Una pregunta ¿No será compatible Boca con boca? No importa la boca De quien sea No estamos hablando De una vaca Y una persona Estoy siendo claro Capiche ¿Me entiende? Hay un solo propósito De este tiempo Mejor para mí Algo que pasó Cuando me rompieron El corazón Le dije Señor ¿Pero qué pasó? Y yo sentí Que Dios me dijo Claramente Es que tú No me preguntaste ¿A quién me quejaba? Si fue mi propia culpa Y le dije Señor Ayúdame Que cuando llegue La próxima persona Sobre todo Cosa guardada Guarda tu corazón Porque Él manda la vida ¿De quién depende Guardar el corazón? De mí Le dije Cuando llegue La próxima persona Señor Me quedé Con el corazón Tan roto Me hubiera entusiasmado Tanto No es que fuera Una mala gente Simplemente no era La persona para mí Y Dios me Dios me guardó Porque empezando No Me hubiera sacado De cuadro No estaría hoy aquí Por eso el lugar Es más importante Que la persona Está en el lugar correcto Dios le va a traer La persona correcta Pero se pone En el lugar incorrecto Se va a encontrar Con Con una piedra En el camino Me mostró Que mi destino Era rodar Y rodar Un principio Les dije Primero hay un orden Ahora Un principio Este principio Lo aprendí Cuando tenía Dieciséis años Y lo cogí Lo he cogido Para todo Y no solamente Para esto Para venir al Ecuador Lo usé Para ir a vivir A Estados Unidos Lo usé Y es el principio De Proverbios 21.1 Proverbios 21.1 Como los repartimientos De las aguas Así está el corazón Del Rey En la mano De Jehová Todo el que quiere Lo inclina ¿Qué está diciendo? Primero Todos tenemos En la vida Reyes Ya le voy a explicar Pero lo que está diciendo Este principio Es que Dios Va a hacer Que el corazón Del Rey Se incline Hacia la voluntad De Dios Cuando estoy hablando De Reyes Hablo de Los Reyes Obvios En la vida De una persona Los padres Otros Reyes Obvios En la vida De una persona El pastor O el líder Me acuerdo Cuando Me enteré Con esa amiguita Tal vez usted Me va a contar esto Pero lo vuelvo a decir Me acuerdo Que llamo a mi mamá Yo entendía Que mi mamá Como era cristiana Era mi rey Mi papá Estaban divorciados Mi papá De Dios Nada Pero sabía Que mi autoridad Espiritual Era mi mamá Y el pastor Llamo a mi mamá Le digo Mami Conocí a una chica Que ella puede ser Yo digo Mami Que ella es Mi mamá Estaba en Miami La llamé para eso Y con el costo Que estaba haciendo En el momento Estábamos en Zucras Mami Mami Mi mamá Sin conocerla Me dice Ella no es Pero mami Que injusta Así le dije Mami No me parece justo Mi mamá dice No necesito conocerlo Yo siento que ella no es Papás Lo peor que usted Puede hacerle A un hijo A una hija Es que si le traen Algo Trate de conocerla Y empiece a orar Pero no se quede Callado Usted tiene una responsabilidad He preguntado A personas Que se han divorciado Le he preguntado A usted Si le preguntó A sus padres Que opinaban Y que raro En la mayoría Sus padres No estuvieron de acuerdo O el papá Esta cuenca Esta cuenca Sin haberla conocido Sin haberla conocido Le dije Mami ¿Por qué no me dijo Ese sueño antes? Dice Porque se me olvidó Y ahoritica Que tú me dices Ahoritica Que tú me dices Me estoy acordando De ese sueño Yo sé Que ella es Me la describió Sin haberla conocido Wow Están sus Sus reyes De acuerdo Sus padres Si son cristianos Padres cristianos Su líder Su pastor Ahora Aquí viene Otra pregunta ¿Quién es el que Escoge pareja? Yo he escuchado A un hombre de Dios Y yo lo respeto Por ser hombre de Dios Pero han dicho Para escoger pareja Hay que hacer eso Y yo quiero preguntarles ¿Quién escoge la pareja? Si alguien tiene que salir Perdón ya Mi meta era una hora Pero todavía me falta Algo que estoy todavía Me faltan algunas cosas Yo voy a seguir Pero Ahora ¿Quién escoge la pareja? ¿Quién escoge la pareja? ¿Seré yo? ¿Será ella? Ninguna de las anteriores Una pregunta ¿Quién le escogió La pareja a Adán? ¿Quién le escogió La pareja a Adán? Se lo dibujo El esposo La esposa de Adán ¿Cómo se llamó? Eva ¿Quién le creó a Eva? No le creó ni a María Ni a Claudia Le creó a Eva ¿Quién le creó a Eva? Dios El que escoge Pareja Es Dios ¿Dónde dice eso en la Biblia? Génesis 24 Este es un pasaje largo Y quería leérselo todo Versículos 10 al 16 Abraham Abraham envía a su hijo Perdón Abraham Ve que su hijo está triste Ya tenía 40 años El niñito Tenía 40 años Y se da cuenta Que él necesitaba esposa Y envía a su criado Y miren lo que dice Génesis 24 Del 10 al 16 Escuchen Envió al criado Que le busque esposa Para Isaac Y el criado Tomó 10 camellos 10 camellos De los camellos De su señor Y en ese entonces La mayoría de gente Caminaba Alguien que tenía medios Tenía un burro O un caballo Pero Abraham Tenía camellos No tenía Ferraris De caballos Tenía camellos Mejores aún Y se fue tomando Toda clase de regalos Escogidos No tenemos tiempo Para ir en detalle Le llevó oro Le llevó plata Bueno Tenía toda clase De regalos De su señor Y puesto de camino Llegó a Mesopotamia A la ciudad de Nacor 11 Hizo arrodillar Los camellos Fuera de la ciudad Junto a un pozo De agua Y a la hora De la tarde La hora en que salen Las docellas Por agua Y dijo Miren Aquí se pone Buenísimo Oh Jehová Dios de mi señor Abraham Dame Te ruego El tener hoy Un buen encuentro Y haz misericordia De mi señor Y aquí yo estoy Junto A la fuente Del agua Y las hijas De los baranes De la ciudad Salen por agua Por favor Mire el 14 Si no escucho nada No se pierda El 14 Sea pues Que antes Que él Acabase De hablar He aquí Rebeca Que había nacido En Betuel Hija De Nacido Betuel Hija De Milca Mujer de Nacor Hermano De Abraham La cual salía Con su cántaro Sobre su hombro Y el resto Es historia Lo primero Lo primero Aquí De aquí Hay cuatro cositas Lo primero Llegó el tiempo En Colombia Decían a todo santo Le llega su tiempo No a todo impío A los santos Hay un tiempo Va a llegar el tiempo Si todavía no llega Es porque usted No la necesita Bueno Y aquí viene La segunda cosa Oró Señor guíame Guíame a esa persona A la que tú Has escogido Guíame A la que tú Has escogido Tercera cosa En la oración Le dijo Muéstrame Muéstrame Fue específico Muéstrame Inclusive Aquí fue Pasó A la cuarta Le pidió Una señal Dame una señal Que sea La que yo Diga Dice que Venían Yo no sé Cómo Dice que En el momento Que estaba Hablando La primerita Y resulta Y resulta Literalmente Era La mujer De Dios ¿Por qué Tuvo que Tengo un buen Corazón Un nuevo Corazón Porque me Rompieron El corazón Pero yo Me expuse No puedo culpar A nadie El pastor Me dijo Asegúrate Asegúrate Que sea La voluntad De Dios Porque en los Tiempos Difíciles Es lo que Te va a sostener Y en toda Relación En toda Relación Van a haber Tiempos Difíciles Y que usted Pueda mirar Hacia Antes de Y saber Dios me Habló Que esta Era la Relación Para mí Yo sé Que hay Hombres De Dios Que han Dicho Pruebe No es Bíblico Escoja No es Bíblico Aquí Está Y mire El caso De Abraham Abraham No estuvo Es que Le pasaron Unas fotos ¿Cómo Quiere que Se la Haga Rubia Pelo Negro Cabello Rizado Altita Bajita Pelo Blanco Pelo Bueno No Dios Escogió Dios Sabía Lo que Abraham Necesitaba Mejor De lo que Abraham Sabía Ok Ay Esto Vale la pena Anotar Lo siguiente El siguiente Punto ¿Cómo Se llama Ojo Anote El siguiente Punto Ojo Ponga Ojo Y vamos A hablar De una Pareja De Amón Y Tamar Segunda De Samuel Capítulo 13 Versículo 1 Absalón El hijo De David Tenía una Hermana Muy hermosa La Biblia No se da En detalles Pero esta Mujer Era literalmente Esas que Paraban En el tráfico Bajito Era modelo Si no era Que era Mis Universo Era muy No dice Hermosa Dice Muy Hermosa Cuando la Biblia Da este Detalle Es porque La mujer Era Espectacular Llamada Tamar Y Amnon Que era otro De los hijos De David O sea Ella era Su hermanastra Se enamoró De ella ¿Cómo sabemos Que se enamoró? Porque la Biblia Lo dice Realmente Este hombre Se enamoró Era tan bella Que no le importó Que era su hermanastra Tenían al mismo Papá David Pero diferentes Mamás Se enamoró De ella Versículo 2 Miren los detalles Era tal Su pasión Por Tamar Que se enfermó De angustia Pero como Ella era virgen Veía que era Muy difícil Llegar a poseerla Hay un límite Tan fino Entre amor Y lujuria Yujú La atracción No es pecado El que a alguien Le parezca simpático No es pecado El que a alguien Le parezca bonito Bonita No es pecado El que a alguien Le parezca tierno O tierna No es pecado Pero aquí No solamente Llega la lujuria Cuando alguien Se deja mover Por un motivo Que no es amor Y amor del correcto Y es por Razones lujuriosas Este hombre Dice Vuelva a leer Se enfermó De angustia Porque se angustió Dice Como ella era virgen Veía muy difícil Poseerla Ya empezó La lujuria Lo guió A un deseo No solamente Que no era impuro Un deseo malo Y la biblia Dice Lo vamos a leer En un ratito Que el terminó Abusando de ella Aunque ella le rogó Que no lo hiciera Lo curioso Es que inclusive La biblia Da a entender Que parece Que ya Estaba atraída A él Permítanme Hablar con las damas Damas Me permiten hablar Primero Déjenme decirle Mi esposa Me dijo Díganles que son bellas Y es verdad Todas ustedes son bellas Que nadie Les meta mentiras Hay mujeres Hay mujeres Que el mundo Que nos está enseñando Que entre Entre más Muestren ustedes De su físico Un hombre Se va a interesar En ustedes Mire lo que dice Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 9 Estoy Aquí haciendo Un paréntesis Primera de Timoteo 2.9 Y quiero Este es Timoteo Perdón Es Pablo Diciendo Y quiero Que las mujeres Se vistan De una manera Modesta Deberían Llevar ropa Decente Y apropiada Y no llamar La atención Con la manera En que se alegren El cabello Ni con los accesorios De oro Ni con perlas Ni con ropa costosa Habrá un problema Con la ropa En general no El problema Es Vestirse Como el mundo Se está vistiendo Hoy Entre más Muestren Entre El escote Sea más bajo La falda Sea más alta Hermanas Les dice un hombre Esto no despierta El respeto Del hombre Despierta La lujuria Del hombre Si usted Quiere alcanzar El corazón Es la peor Forma De hacerlo Me acuerdo Que cuando Silvia Trabajaba Silvia Trabajó En el Ministerio De Industrias En Cuenca Y algo Y algo Me llamó La atención Todas las mujeres Que habían En ese ministerio Tenían unas Minifaldas Que casi No quedaba Nada Para la imaginación Año 91 Excepto Silvia Silvia Tenía La minifalda Más abajo La falda No tenía Minifalda La falda Más abajo Más abajo De la rodilla Tenía la falda Más abajo De la rodilla Y me gustaba Silvia Muy arregladita Ella Pero las compañeras Y siempre andaban Con botones abiertos Y le hago la pregunta ¿Qué problema Tienen Tus compañeras Con las faldas Que están arriba? Dice A todos Nos dieron La falda Más abajo De la rodilla Esta falda Que yo tengo Puesta Es como Me la dieron En el trabajo Pero a mí Me pagan Por trabajar No por mostrar Me gustó eso Mujer sabia Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? No dice Mujer monstruosa Que muestre mucho Estoy siendo claro La Biblia dice Vestirse con pudor Y modestia A veces me toca Ver jóvenes Vistiéndose Como el mundo Se viste Si van a levantar Mis dadas Pero no son Las miradas De amor Ni de respeto Son las lujuriosas Que van a levantar Si apela La carne De los hombres Es lo único Que va a conseguir De un hombre Carne No espere Que termine En amor Ahora Guárdese Para su esposo En Colombia dirían Coma callao Guárdese Para su esposo Continuamos Cierro el paréntesis Y continuamos Regresamos A terminar Con la historia Y esta parte Por favor Miren esta parte De aquí Segunda de Samuel Capítulo 13 Versículos 14 al 15 Estamos ya En la recta final Pero Amnon No quiso escucharla Amnon se fija enfermo Le dan un consejo Un primo Este primo Era malvado Y le dice Que se haga enfermo Y que le lleve La comida al cuarto Y como era Uno de los príncipes Uno de los hijos De David Cuando ella entró Pidió que los dejaran Solos para que Lo alimentara Y mire aquí pasa Dice pero cuando Como aquí Amnon Ya están tratando De forzarse sobre ella 14 14-15 Pero Amnon No quiso escucharla Empezó a forcejear Para abusar de ella Sino que siento Más fuerza Que ella La obligó A acostarse Y la violó Y miren Lo que dice acá Pero después De violarla El odio Que sintió Por ella Fue mayor Que el amor Que le había tenido Así que le ordenó Levántate Y lárgate Vemos Al principio Del capítulo 13 Versículo 1 Que este hombre De verdad La amaba Pero se convierte En lo julia Y una vez Que se entregó Que tuvo sexo Con ella Este amor Se convirtió En un repudio Más grande Que el amor Que le tuvo ¿Por qué? Porque el sexo Fuera del matrimonio No tiene la bendición Y escúcheme Mujeres Quiero ser claro No solamente Dios no bendice El sexo Fuera del matrimonio Sino que si sentía Algo Por usted Bueno Se puede Convertir Tan fácilmente En un odio Más grande Que el aprecio Que le tenía Por eso Mantenga la falda Puesta No la suelte La pastora Cada día Algunas hablando Con jóvenes Usó esta palabra Dijo No se coman La torta Antes de De la bola Esperen Al matrimonio Hay un lugar La biblia Dice que todo Lo que se quiere Bajo el cielo Tiene su tiempo Y toda Tiene su hora Y el sexo Es bendecido Dentro De la cobertura Del matrimonio Y si me deja Es porque No la aprecia Porque ese hombre Solo quiere Como a no Usarla Y botarla Como si fuera Trapo viejo Después de que Él fue el que Abuso con ella Adán y Eva Y antes de esto Va a haber Una segunda parte Y la segunda parte Es el domingo Perdón el sábado A las cuatro Con el pastor Dani Algo clave Para que usted Llegue a ese día Y va a ser En la occidental Hay una segunda parte Pastor Dani El sábado A las cuatro Hay una segunda parte Ahora Adán y Eva Esto fue algo Que cuando me rompieron El corazón Esto me dio Tanta luz Como fue que Adán consiguió A su esposa Lo primero que dice En el capítulo Dos de Génesis No tengo tiempo Por tiempo Les voy a contar Dice que Dios Duerme Adán Dios Duerme Adán En el libro De los cantares Dice que No despertéis El amor Ni lo hagáis Velar Hasta que Quiera ¿Qué me está Diciendo eso? Que no vale la pena Andar enamorándose En cada momento Hay gente que Antes de casarse Ha tenido Diez Quince Enamoradas Y enamorados Cuando me rompieron El corazón Y uno también Tiene ojos En Colombia Dice uno También tiene Su corazoncito Uno también Tiene ojos Yo varias veces Me preguntaba Conocí a alguien Que parecía simpático Una hermana Que parecía simpática Y me hacía la pregunta Señor ¿Será ella? No despertéis Ni hagáis velar Cuando me rompieron El corazón Dije No más Señor No más No voy a tener El corazón Abierto A flor de piel Ya me lo rompieron Por mi propia culpa Señor Yo voy a poner Un candado Y cuando llegue La persona Tumba a la puerta No despertéis Ni hagáis velar Hay hermanas Que en ese proceso Ni saludan Les dice Un hermano Bueno Dios Bueno ¿Qué fue lo que Hace Dios? Dios Pone a dormir Adán Dice Dice que sacó De la costilla Algunos dicen De la parte romántica La sacó Del corazón Para que no La rate Como No la sacó De los pies Para que no La pisotee No la sacó De la cabeza Para que no Se No se No se Enseñore De él La sacó Del corazón Para que esté Cerca De él Pero Más que eso Más que buscar Las cosas raras La sacó Del corazón ¿Qué fue lo que Hizo? Va a sacarle Una costilla Puso en él Un vacío Y luego ¿Qué hace? Dice Y con la costilla Que saca Dice Crea una mujer Mire son tan especiales Que la única Criatura De toda la tierra Que no fue hecha De barro A que no se Imaginan quién es La única Que fue hecha Con tejido vivo Todo el resto Fue hecho de barro ¿Quién fue hecha Con tejido vivo? Las damas Ustedes Mis hermanas Así especiales son Al hombre Fue hecho de barro Pero ustedes Fueron hechas Con tejido vivo Dice Que formó De la costilla Que le sacó Pero ¿Qué fue lo que Hizo Dios? Dice Le trae A la mujer Y lo despierta Adán Y él Uh 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 Y le Lean el resto De la historia Él la reconoce Y la parte La parte de él De Adán Fue reconocer Que ella era La persona Que le había Estaba buscando Dios le va a ayudar A reconocer Porque Dios Fue el que Lo despertó Dios fue el que Los juntó La Biblia dice Ahí dice Otro versículo Que fue su santo Espíritu El que los junta O sea No importa Que si usted Está en el lugar Que Dios Lo quiere Dios se va a asegurar Dios se va a asegurar Que en el momento Correcto Dios los junte Su parte Es prepararse Para ser esa persona Tal vez esa persona Todavía no llega Porque usted no está listo O usted no está lista Con las cosas Que hemos dicho Sé que hemos hablado Muchas cosas Y tal vez Algunos Estén diciendo Tantas Tantas Cosas Déjenme decirle Con Dios Es posible Su parte Busque de Dios Escuche la voz De Dios Y sobre todo Viva lo que aprende De la palabra Dios Lo ve todo Y déjenme decirle Como alguien Que no solamente Se casó En la voluntad De Dios Que esperó Hasta el matrimonio Para consumar el matrimonio Vale la pena esperar Vale la pena esperar Vale la pena esperar Algo que me dijo Sebastián Mi hijo menor Cuando estaba Empezó la universidad Un día llegó Y con una Epifanía Y dijo Papi Me di cuenta De una cosa Me di cuenta De una cosa Me dice El único Que tiene Compañeros Con un matrimonio Establecido Que sus padres No están O divorciados O ya el tercero Cuatro Matrimonio Soy yo El único Que sus padres Siguen juntos Son los mismos Que lo concibieron Son ustedes Dice Nadie De mis amigos Está hablando De más de 60 Jóvenes Hombres y mujeres Nadie Nadie Porque ya hablamos Esto Es tan Algo que se me olvidó Mencionarles Es tan alta El índice de divorcio Ustedes saben Cuanto es el índice De divorcio En el Ecuador Alguien sabe Lo he mencionado Algunas veces No sé si alguien sabe Cuanto es el índice De divorcio En los Estados Unidos Alguien sabe Es el 50% En otros términos Por cada 10 parejas Que se casan 5 se divorcian ¿Saben cuál es la tasa De divorcio El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es una de las más De América Latina El 90% O sea De cada 10 parejas Que se casan 9 terminan Divorciadas Me llamó la atención Hace años Busqué Empecé a buscar Países Con el menor El 2% Pero que aceptaron Que tiene el menor El 0-2% El 0-2% ¿Cuál es la razón? Hay una pequeña razón Guatemala Más del 50% De la población Es cristiana Más del 50% De la población En Guatemala Es cristiana Quiero hacer las cosas A mi manera No hay garantías Está jugando La ruleta rusa Pero si usted Decide esperar En Dios Dios le va a ayudar Hoy yo quiero terminar Con una Una oración Cierres Incline su cabeza Cierres sus ojos Sé que me he demorado Una preguntita Antes de que Hacían los ojos ¿Valió la pena O no valió la pena? Les dije Han escuchado Al Pastor Dani Pero no me han escuchado A mi Ahora si Ustedes que vinieron Ustedes que anhelan En algún momento Casarse Y de pronto Han estado afanados Desanimados De pronto Han cometido Errores Se entregaron A alguien De pronto Ya tiene visto Alguien afuera Alguien que no es cristiano Ya le echó el ojo A él o a ella Tal vez Hay algunos Que tienen que decir No más Decido Esperar en ti Y a veces Tal vez Dios No puede traerle A la persona Porque usted Ya tiene alguien Que no es de él Para usted Con su cabeza Inclinada Por favor Y sus ojos cerrados Si tiene que Decirle en este momento Señor Perdóname Pídale a Dios Dígale Dios Perdóname Perdóname por la impaciencia Perdóname por Afanarme Inquietarme Desesperarme Perdóname por las Vanas decisiones Que he tomado Perdóname por haber Despertado el amor Antes de tiempo Pero yo decido Esperar en ti Señor yo levanto Acá una de mis Hermanas Y mis hermanos Yo lloramos Por esa voluntad Tuya Que es buena Es agradable Y es perfecta Lloro Señor Ayúdanos Y prepáranos Ayúdanos A estar listos Para esa persona Que tú tienes Para nosotros Señor yo te pido Dios de los cielos Que nos ayudes A guardar el corazón Señor Ayúdanos A dormir Si es necesario Invernar un tiempito Mientras llega esa persona Ayúdanos Señor A no poner Nuestros ojos Ni nuestro corazón En otras personas Que no son Tu voluntad Ayúdanos A descansar En ti Queremos Conocerte Señor Queremos Esa voluntad Tuya Señor Haz tu voluntad Que tu voluntad Sea hecha En nuestras vidas Como es hecha En los cielos Te lo pedimos Dios En el nombre De Jesús Amén